Yo soy Ozuna Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje y lleva por la apariencia Porque mi corazón Tú más que nadie sabes Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabes Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió Dile que tú me Explícale lo que le diga Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Siempre que estamos juntos Te hacemos en el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento Como se que calla, dice que yo no soy fiel Yo te demuestro que mis ojos son pa' ti, mujer No soporta que no vaya bien Amiga, comenta cuando nos ven felices Ven y dile que yo te trato bien ¿Qué le estás mintiendo con lo que de mí le dice? No soporta que no vaya bien Amiga, comenta cuando nos ven felices Ven y dile que yo te trato bien Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía, baby Ozuna En el ritmo, claro Hay música y flow Dile que tú me quieres El negrito, claro ¡Claro! Muchas gracias al Cuerpo de Baila Escuchar la opinión de nuestro jurado Hemos escuchado cantar a Ozuna En el bloque anterior Mari Carmen Marín Adelante, por favor Mi querido Ricky Te he escuchado con atención Me ha parecido una presentación correcta Te felicito Está muy bien la energía Hay que tener mucho cuidado Por momentos muy chiquititos De la afinación, la respiración Sobre todo el final de las frases Como que no las terminamos Esto es lo único Por lo demás te felicito Muy bien Mari, muchísimas gracias Carloncho, lo escuchamos Algo le debe pasar a Ricky Que lo noto un poco asustado Tranquilo, Ricky Relájate Todo bien Todo bien Muy bien Muy bueno Viernes, fin de semana Buena presentación En cuestión del timbre Yo creo que Lo estás logrando Casi, casi Ya estás como el original Y eso es un gran progreso Para ti Felicitaciones a los profesores Que están haciendo un buen trabajo Hoy te he escuchado Afinadito Lo que sí te recomendaría Procura cerrar bien las frases Cierra bien las frases De la canción No pienses en lo que viene Ciérralo bien Para que se te escuche mejor Energía bien Estás interpretando Lo que sí te pediría En algún momento Comunica más Sea un poco más de Ozuna Buena presentación Muy bien Muchísimas gracias Caballero A tomar asiento Por favor Nuestro